Muy buenos días, bueno, aquí empezando el día, organizando los niños, hacer muchas cosas. Les voy a mostrar un poco de mi día a día como mamá, trabajando y haciendo muchas cosas. También quiero mostrarles aquí cómo va mi cirugía. Llevamos tres meses y como dos semanas él es inflamado súper bien, pero en la parte de aquí abajo, en esta parte de aquí todavía está súper inflamado, entonces es un proceso bastante largo. Bueno, también vamos a limpiar aquí estas líneas porque con un niño es difícil mantenerlas limpio. Bueno, también vamos a limpiar aquí los malos porque también sufren. Bueno, vamos a hacer una arepa para los que pisen ahí o critican de que uno no hace nada, que se la pasa ahí que modelando, no, no, no. Aquí hacemos de todo y esta mujer hace de todo. Primero tiene sus hijos, se atiende a mis cuentos, y de ahí pues trabajamos. Claro, ustedes quieren trabajar también, así que vamos. Una tecnidad más tarde. Bueno, ya haber hecho ejercicio ya, vamos a hacer un batidito, así rapidito. Chau. Chau. No. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.